En un avión pasajero, viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana, iré ahí por un camino Para poderme cruzar, a los Estados Unidos En busca de un buen trabajo, para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando, en los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios, que ilumino mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos, que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche, de toditos los estados Saludo a las aeromosas y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros, que me vayan escuchando En este bonito jet, en el que usted va volando No más el recuerdo llevo, de aquel tiempo que volé En estas grandes alturas, y en este bonito jet Y cuando había turbulencias, de Dios siempre me acordé Ya me voy, ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas, que trabajan muy unidos En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Música 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 Para cantar el corrido, nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadalajara Es de Moisés Guadarrama, del estado de Guerrero Donde la vida señores, no vale nada y no hay miedo Música Sus enemigos temían, porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada, para poder defenderse Así pues cobarde, él se encontró con la muerte Música Los honorables ejemplos, que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan, tus amigos y familia Sabiendo quien eras tu, por ello estabas la vida Música Saludo a Istepe Guerrero, y a San Juan gente bragada También a Santa Cruz México, a la familia gestrada Por todos esos contornos, estaban sus camaradas Música De La Palma a Michoacán, es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado Música Sus hermanos de Moisés, en aquel bonito estado Con un aprieto beta, pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga, nunca andan fanfarroneando Música Julián Flores ya se ha ido, Petra Guachal fue su tiempo Filogonio Guadalajara, a su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes, no más los recuerdos quedan Música A la familia García, de Veracruz recordamos A Eleazar y a Feliciano, con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabancas, y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos, pechino, han ocupado En Guerrero Camaradas, saben que los esperamos Para seguir en los jales, en los que hemos trabajado Música Afinemos las guitarras para cantar el corrido Música Con una pena profunda, de unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas, todos ellos muy queridos Música Pongan atención señores, a esta historia verdadera Música Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera Eran de los más soportes, esos señores barreras Música Fidencio tenía una super escuadra con cachas de oro Música Con la pistola en la mano, le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso, no eres valiente ni gallo Música Porque agarraste amigo, para poder defenderte Música Pero soy mejor que tú, y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya, y voy a vengar mi muerte Música Y amor y junto Fidencio, espero la oportunidad Música Ahí le dio de balazos, en la frente a su rival Así se mueren los hombres, que no se sabe en raca Música A Margarito y a Félix, en el río grande mataron Música Eran de los más soportes, bañando los más sagrados Aristides y Anastasia, con hazaña los mataron Música Todos los que mencionamos, eran gallos bien jugados Música Pues mataban pecho a pecho, no cometieron pecado Nomás hagamos las cuentas, cuantas barreras quedamos Música Y a esta otra generación, no se equivoquen cobarde Música Como dice Miguelito, grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten, estamos para servirles Música Mando un saludo a Rodolfo, leone a toda la familia También a Saúl Santana, a Yankees, al gente unida Música Lo que les digo cantando, me nace del corazón Música Adiós señores barreras, me despido con honor De los Najeras también, que muy buena leña son Música Música Sierra del Pino Mayor, hoy les traigo este corrido Música Y a la familia Lucena, su destinación les pido Por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido Música Josué vivía en la aurora, su novia en un campo morado Música Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Música Música Como no quería problemas, con su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Música Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó Música El día 12 de septiembre, dos mil cuatro fue un domingo Música Música El bajo a campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Música Pero el también con su nueve, once balazos le dio Música Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Música Música Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Música Tu adicción por las mujeres, te llegó a perder la vida Música En vida no demostraste, que tu siempre las podías Música Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Música Música No estés triste, por lo que te gustaba, a tu lado la tenías Música Que ha pasado esta noche, entre tu y yo Música Que no es pecado cuando, se hace, con amor Música Música No tengas miedo, no tienen por que saber, lo que hiciste conmigo Música Música Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo Música No te preocupes, anda, ven, dame otro beso Música Que el testigo no va a decir nada, yo me encargo de eso Música Luna llena, no le digas a nadie Música Que hicimos el amor, con tanta pasión, que nos faltaba hasta el aire Música Luna llena, con que se atraviesa Música Música También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura, perdimos la cabeza Música 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 No tengas miedo, déjame llevarte a la cima de la felicidad Música Música Y es muy normal, si se te vuelve necesidad Música No te atormentes, no tienen por que saber, lo que hiciste conmigo Música Música Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo Música No te preocupes, déjame besarte, de los pies a la boca Música Música Que el testigo no va a decir nada, quítate la ropa Música Luna llena, no le digas a nadie Música 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 Que hicimos el amor, con tanta pasión, que nos faltaba hasta el aire Música Música Luna llena, cómplice traviesa Música 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 En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Música Las once y media, ni un reloj tal vez serían, los aleteos de un sesón se les quedaba Música Música A la mujer, con Dios que te perdone, música Música A la mujer, con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Música Música Anda mujer, con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra, con mi propia mano escribo, estás perdonada, ya levanto tu castigo Música Música Con el permiso de los aquí reunidos, les vamos a cantar esta nuestra canción Música Música Les viviremos por siempre agradecido, por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos, verdín y lalo les dirán lo que pasó Música Música Unas personas al dueto contrataron, para que a más amoros fueran a tocar Música Música Nos engañaron porque es lo que querían, por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana, que a muy buen precio se las iban a pagar Música 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 Por los papeles del camión le preguntaron, al conductor y muy nervioso contestó Música 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 Miren mi jefe, no traigo más papeles, cuento con la tarjeta de circulación Música Por sospechosos lo llevamos detenidos, vamos a hacerles minuciosa revisión Música Música El comandante de la federal nos dijo, con veinte mil dólares los puedo dejar ir Música Si nos tuviéramos nunca se los daríamos, nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Música Nos encerraron sin tener ninguna culpa, Dios es testigo y el no podemos mentir Música La corrupción en el gobierno mexicano, la saborean como si fuera un buen mar Música Si eres culpable y la moneda está en tus manos, un santo milagroso para ellos serás Música Y si no tienes dinero para comprarlos, te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina, señores, nuestro cantar Música Yo nací allá por tierra caliente, entre cerros de la Sierra Verde Música La pobreza conozco de niño, de donde estoy yo, yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando, en mi bolsa no faltan billetes Música Trabajando en Estados Unidos, he logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario, saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra, pero muy pocas cosas me faltan Música Música Con dinero que traiga en mi bolsa, y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado, pero tampoco piense en que es cuento Si alguien dice que soy malgastado, es mi lana y así ando contento Música Voy a disfrutar de la gran vida, y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que lo van guardando, y que a diario de todo se quejan Al morirse no se lleva nada, al que no ha trabajado le queda Música Si el dinero no sobra no le hace, me conformo que vaya alcanzando A la vida no le doy problemas, mientras pueda seguir trabajando Y si esperas mi dinero de lo alto, te la vas a seguir pellizcando Música Cuando muera quiero que me lleven, a la tierra donde yo naciera Música Y sin llantos me den sepultura, si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice, vos a la hora que mundo hay que quedas Música Mi vida lo hubiera dado Música De verlo querido así Música Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo juntito a ti Música Los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer Música Pasando siempre amorosos, que se llenan y de cosas, entre caricias mi piel Música Pero yo no se, pero yo no se, no puedo entender, no puedo entender Estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Música Pero yo no se, pero yo no se, lo que te paso, lo que te paso Fue tu amor un cerillazo, que de pronto se apagó Música Amor si tu la quisiste Música Música La debes te perdonar Música Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vuelvas a buscar Música Música Amor con amor se paga Música Música El mío le pagaron mal Música Música Pero yo no se, pero yo no se, no puedo entender, no puedo entender, no puedo entender, no puedo entender, que estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Música Música Pero yo no se, pero yo no se, lo que te paso, lo que te paso, fue tu amor un cerillazo, que de pronto se apagó Música 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 ¿Qué ganas tenía de verte? Como eres ya consentida, naciste para quererme Me culpa tiene el guisache, de haber nacido en el campo La culpa la tuve yo, por verte querido tanto La culpa la tuve yo, por verte querido tanto La fruta debe comerse, cuando se encuentra madura ¿Qué culpa tiene el guisache, de haber nacido en el campo? La culpa la tuve yo, por verte querido tanto La vecina de alguien frente Tiene su panadería A los casados les venden, y a los solteros les dían ¿Qué culpa tiene el guisache, de haber nacido en el campo? La culpa la tuve yo, por verte querido tanto La culpa la tuve yo, por verte querido tanto La culpa la tuve yo, por verte querido tanto La culpa la tuve yo, por verte querido tanto ¡Suscríbete! Díma yo que es lo primero, porque todo está igual Díma yo que es lo primero, porque todo está igual Como no soy verdadero, estamos siempre trapegualas Como yo soy verdadero, estamos siempre trapegualas Ay, 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 la peguala lucido Ay, 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 la peguala lucido Aunque aún ausente de ti, no creas que yo te olvido Contra una lente de ti, no creas que yo te olvido Amigos con alegría, descansaré por escala Para la sombrería, solamente es la peguada Ay, 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 la peguada lucido Ay, 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 la peguada lucido Contra una lente de ti, no creas que yo te olvido Ay, 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 ay La Pehuela es resonante por música y cantadores Tiene buenos comerciantes y también compositores Tiene buenos comerciantes y también compositores Ay, 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 la Pehuela es lucido Ay, 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 la Pehuela es lucido Cuando ausente de ti, no creas que yo te olvido Cuando ausente de ti, no creas que yo te olvido Ay, ay, ay Ay, 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 la Pehuela es lucido Con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle Delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero El 2008 corría Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilar Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte Todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle Delgado Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Nacido en Apipilolco Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Vino a visitar su gente Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Ya me voy Ya me despido Por lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tú nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle Delgado No llores Si tú eres feliz como yo creí Por mis errores No llores Si tú eres feliz como yo creí No te demores No te demores Quieres decirte ya que puedes marchar Por quien tú quieras Márchame Pero que te decida Márchate Voy a cerrarme esos coquitos Y no ves Y no me veas llorar Márchate Márchate Pero que te decida Márchate Voy a cerrarme esos coquitos Y no ves Que me veas llorar Márchate 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 La mina ya no le ha cansado A todos Key Satin Que se habla mal de mí Si lo haces todo es por el vida, me por la calle pasará a reír Si la amiga llega hasta tu casa con tanto de cosas muy malas de mí Si le quieras a por todo, si le veo otra vez que te vuelva a decir Si le quieras a por todo, si le veo otra vez que te vuelva a decir Si llegara con el cuento que me has engañado, ¿qué vas a decir? Si le quieras a por todo, si le veo otra vez que te vuelva a decir Si llegara sorprendente con alguna chica, ¿qué vas a decir? Solo que te quiero mucho, si le por tu amor no puedo vivir Cuando se pierde un amor, ya no puedo lamentar Suelte que me irá sufriendo, machuete que me irá llorando Que por tu amor va a pensar Busca otro amor Y no llores por ese amor que mal te lo hago Busca otro amor Que alivie tu alma y que cambie todo tu sufrimiento No llores por ese amor No llores por ese amor Esa que ya va muy feliz y va de mi vida No llores por ese amor No llores por ese amor Busca otro amor y ya verás que pronto te olvidas Todos los besos que me has regalado Terecita linda me sale en mi baño Todos los besos que me has regalado Terecita linda me sale en mi baño Toda la noche me paso soñando con esa dulzura que tiene en tu baño Toda la noche me paso soñando con esa dulzura que tiene en tu baño Terecita linda mira como sufro siempre este sueño le está junto a mi Terecita linda mira como sufro siempre este sueño le está junto a mi Terecita linda mira como sufro siempre este sueño le está junto a mi Terecita linda mira como sufro siempre este sueño le está junto a mi Terecita linda mira como sufro siempre este sueño le está под el rumor Si quieres volver a hablar conmigo, tienes el teléfono y dirección Y sabes que haré tu llamada, te daré buena contestación Como me dices donde nos vemos, ahí estaré sin falta de amor Como me dices donde nos vemos, ahí estaré sin falta de amor Saborcito Saborcito Y así goza, la familia Gómez García, vaya Saborcito Y así goza, la familia Gómez García, vaya Al sonar los tambores, esta negra va a llamar Hay que sonar de la cancha, cargando tus amores Que mi negra soledad, la que goza de mi cumbre Esa negra sabe mucho que hará, con su pollera colora Por eso le digo, mi negra linda, mi negra linda soledad, con su pollera colora Y como se numbea la alegría soledad, con su pollera colora Y como se numbea la alegría soledad, con su pollera colora Y como se numbea la alegría soledad, con su pollera colora Y como se numbea la alegría soledad, con su pollera colora Y como se numbea la alegría soledad, con su pollera colora Y como se numbea la alegría soledad, con su pollera colora Y como se numbea la alegría soledad, con su pollera colora Y como se numbea la alegría soledad, con su pollera colora Y como se numbea la alegría soledad, con su pollera colora Y como se numbea la alegría soledad, con su pollera colora A que yo vengo, se baila el coro de una manera muy singular A que yo vengo, se baila el coro de una manera muy singular Dile dos pasos para adelante, dele dos pasos para atrás Dile dos pasos para adelante, dele dos pasos para atrás Mira que bello, van a bailar por la colota Un pasito para allá, de aquí para allá y de allá para acá Un pasito para acá, pregunta a la ladera si lo sabe bailar Un pasito para allá, de aquí para allá y de allá para acá Un pasito para acá En Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver En Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver Mi morenita, también güerita, a chaparrita que ya nació la quita Mi morenita, también güerita, a chaparrita que ya nació la quita A veras de ellas se las voy a nombrar, soy de las chicas que la perro A veras de ellas se las voy a nombrar, soy de las chicas que la perro A la marín, socorrido, tu pelletela, yo no la toma por la boca Se ve muy linda, como de lona, luces y maras parecen de calor La cara está temando de recuerdo Para que tú comprendas que no te dio la edad Más que sepas que todavía me acuerdo Que es un jardín del verbo que no supimos dar Una carta nomás, una carta nomás Y que digan, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que digan, no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrante Y que tú me comprendas para saber que yo Lo siento, yo siento que el dueño de tu cerebro El dueño de tu vida, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que digan, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que digan, no te voy a olvidar 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 Pero no sabiendo que yo soy el otro Que tengo el monstruito capital Pero no sabiendo que yo soy el otro Que tengo el monstruito capital Y que digan, no te voy a olvidar Y que digan, no te voy a olvidar Pero no sabiendo que yo soy el otro Que tengo mi vida llena segura Pero no sabiendo que yo soy el otro Que tengo mi vida llena segura Yo tengo mi cabeza Y cuya no tiene nada Y lo más profundo del corazón Tengo el heraldas y mi canción Yo tengo mi cabeza Y cuya no tiene nada Y traigo el porro que traigo tú Y la inspiración del corazón 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 Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y piel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que ya le quesiles a la cama Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicho y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe con qué estoy gozando cuando estoy herido Poeme de afición, amigos de la parra Mi nave sin timón navega sin amarras El andro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que ya le quesiles a la cama Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicho y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe con qué estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Cerezo, Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentran Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas les ponen y gozan Hay unas que amalandrines Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capos La asignan los capatazes De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Tienes que andar bien derecho Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más maldito Se dice que hay más maldito Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del terezo Siempre me porte muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Nací en un rancho apartado De la civilización En sus brazos mi abuelita Me recibió al nacer yo En ese tiempo mis padres No tenían para un doctor Un pétate fue la cama Donde a este mundo llegué Y en los pechos de mi madre Lo más preciado encontré Que es el sagrado alimento Para un pequeño bebé Fue un día 5 de septiembre 55 fue el año Cuando a este mundo llegó Este humilde mexicano Que ahora con gusto y cariño A ustedes está cantando Y por esta calle vive la que a mí Te abandonó Su mamá tuvo la culpa Que ella la desanimó Y por esta calle vive la que a mí Y por esa calle vive la que a mí Te abandonó Su mamá tuvo la culpa Que ella la desanimó Ella lloraba Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella la desanimó Que ella guardaba Que ella guardaba Hoy se acabó Y un saludo especial Para Promociones Irándaro En Houston, Texas Allá para el señor Garibaldi Gómez Vaya acá Mi vida te hubiera dado Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de gozos Entre caricias vivir Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue el amor Que un serigazo Que de pronto Se apagó Amor con amor Se paga Y al mío Le pagaron más Regresa tu amor A mi alma No pierdas Por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Amor Si tú no la hiciste Mejor es que vivas Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Que un serigazo Que de pronto Se apagó Si, 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 si Quiero que presten Su atención Mis camaradas Por un momento Voy a darles A saber La triste historia Que pasó En el medio agosto Yo con tristeza Y con dolor Descantaré Pero un día Fuebes un treinta Como a las tres Cuando la muerte Se acercaba De un amigo Pues ya se hallaba Tomando La uvaena Era toallar Con un hombre Desconocido Pues aquel hombre Ya pensaba Asesinarlo Porque le dijo Que no lo fuera Dejar Yo soy tu amigo Y pa' probarte Ten un trago Y eso lo hacía Para no darle A malicía Ya de salida Pasó a casa De Juan Gómez Con mucho gusto Consiguiendo La guitarra Y Juan le dice Que pasa Claudio Para adentro Primero come Ya está lista La guitarra Luego se mete Y aquel Se quedó En la puerta Diciendo Amigos Traigo ganas De cantar Cuando un corrido Y aquel Quiso hacer Segunda Pero no pudo Porque no Sabía cantar Aquella gente Que se hallaba En esa casa Todas le hablaban Rolando Que no se fuera La vida es tarde Y mi vida está Lleno el agua Hay que cuidar Que no crean Que están En su tierra Toma el camino De la sierra Pa' su casa Porque él vivía En ese barrio Del rincón El pobrecito Ya no llegó A su hijota Lo asesino De ese hombre Infame Sin razón Luego que vieron Que Claudio Aparecía José Raena Vino a buscar Para joya No lo encontré Ninguna casa Conocida Solo razones Le decían No vi raza Pasas de jueves Viernes Sábado Y domingo Acá Raimundo Y José No podían A ver Hasta la luna Es como la hora De la tarde Súpera Y mundo Que lo pueda Gozer Si a Raimundo A donde dijeron Que estaba A conocerlo Porque estaba Muy deforme Si a Raimundo Al conocerlo Lo que vieran Yo te perdone Hay que adoblar No hay que adoblar No hay que adoblar No hay que adoblar Fue el comandante Y otros cuatro federales Ellos dijeron Que alguien fuera Sepultado Que era imposible Que al campo Santo llegase Vuela Vuela Calambia De las Altas Azules Desde Amorelos Pero regresa Prontito Pasas y le dices A los Padres De la Era Que los hijos Se hayan Sepultado Al pie De un Chico Audio Jungle Audio Jungle Audio Audio Jungle Audio Jungle USDA Audio Audio Jungle Jungle Audio outreach cycling кноп Cole CJ Gracias por ver el video. 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 AudioJungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Gracias por ver el video.